El día de ayer, justamente en el día del orgullo LGBT, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos dio a conocer que la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de esta universidad realizó la ceremonia de titulación de Serena Ramírez Piña, primera transgénero, licenciada en Administración. Y justo ayer fue su ceremonia. El director de la Facultad, Felipe Jesús Bonilla Sánchez, bueno, pues destacó que es necesario un cambio de narrativa en todos los niveles de organización. Todas las personas que trabajan son iguales. Si bien es cierto que existen diferencias en los roles que se desempeñan, el principio básico es que somos seres humanos con ideas, formas de pensar, de vestir, preferencias y gustos diferentes. Serena Ramírez, persona transgénero, es originaria del poblado indígena de Ocotepec. Reconoció a la universidad porque dijo que durante sus años de estudio no sufrió en la facultad ningún tipo de discriminación. Serena ya era activista, conferencista y capacitadora por los derechos de las mujeres y diversidad sexual y ahora ya es licenciada en Administración. Gracias. 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 Gracias.